Escribe, sencillamente, que sobráis por una persona que no está en sus cabanes, que es incomprensible, etc. Los poetas del 27, que son muy sensibles a los valores vícticos, a las formas, etc. Hay un verso del Orca que dice, un deseo de formas y de límites nos dan. Es decir, que este deseo en que la importancia de escribir bien, de que la forma tenga un gran valor, les preocupa mucho, les importa. Los poetas, admiran mucho a ellos y les molesta y les duele este desprecio del mundo cultural y de todos hacia el gran valor. Lo que ellos tienen indicar es que hacen un acto en el Ateneo de Sevilla, en la ciudad de Andaluza. Hay una foto de todos ellos, Luis Hernuda, no está en la foto, pero participó como asistente. Estaba escuchando, como ahora lo escucháis a mí, que estaba retirado en el público. Y en esa foto, en el centro, está el célebre tolero Ignacio Sánchez Mejías, que luego Lorca, a su poeta, le indica una edad. Que le indica la nota. Y hacen varias cosas para le indica la nota. Incluso no sé, Alberti, por ejemplo, escribe una continuación de Las Soledades. Es el poema más complicado de Lorca. Todos lo miran. Amos Alonso, ya muy mayor, con la cabeza medio perdida, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, que citó de memoria La Soledad. Tanto las admiraban y las creían.